En este vídeo voy a hablar de los Digimon Mutantes. ¿Qué son esta clase de Digimon? Bien, son los mismos Digimon, lo único que tienen una debilidad menos. Con lo cual, si le ponemos resistencia a esa debilidad, tendríamos un Digimon con dos fortalezas y ninguna debilidad. Lo cual es muy útil, sobre todo, para el Coliseo. Ahora bien, ¿por qué han tenido esta mutación? Esto viene relacionado con la historia del juego. Que tiene como protagonista a Volcán y Dramón. No voy a hablar más detalles, por si sale esta historia también en la versión global. Si os interesa, podéis ver los vídeos de la historia de Volcán y Dramón de la versión japonesa. Estos Digimon suelen ser exactamente iguales al Digimon original, pero con una variación en el color. Y en los stats puede variar alguno ligeramente, pero en general tiene el mismo skill y muy parecidos stats. Por ejemplo, en el caso de Dramón, que es de tipo fuego, únicamente sería débil al agua. Y por lo tanto, habría perdido esa otra debilidad al elemento trueno. Dicho esto, que es muy ventajoso, también es cierto que tendrá algunos problemas. Uno de ellos sería que hasta el momento en la versión japonesa estos Digimon han estado disponibles únicamente como recompensas del Coliseo, tanto por el ranking como por las monedas que se pueden conseguir cuando se ganan las batallas. Con lo cual dificulta un poco, ya que el precio suele ser bastante elevado. Otra cosa que dificulta es que solamente viene de la línea evolutiva del Digimon mutado. Con lo cual, solo podemos evolucionarlo al Digimon Mega mutado también. Así que en total, necesitaríamos 74 fragmentos de Mega de este Digimon para tenerlo en más 4. Sin contar los que nos harían falta para añadirle la resistencia que queremos, que además es complicado que salga, porque solamente es una la que nos interesa. Así que si le añadimos la resistencia en etapa Mega, gastarían 10 fragmentos de Mega por cada intento. Otra cosa sería añadir la resistencia en etapas anteriores, pero nos haría falta un Digimon que sea mutado también, porque el normal no serviría. En algunas ocasiones nos han dado en el Coliseo, como recomiendo también del ranking o por las monedas, la opción de comprar otro Digimon extra, lo cual podríamos usar para esa resistencia. El Samudramon mutado tendría un poquito menos de HP que el Samudramon normal y tendría una debilidad de más que sería a la confusión, que en el caso de Samudramon estaba en neutro. Ahora bien, podríamos ponerle esa resistencia al agua, con lo cual nos quedaría un Digimon sin debilidades. Por lo demás, su sedad seguirían siendo iguales a Samudramon. Con Sakuyamon mutante tendríamos exactamente el mismo caso, que disminuye un poco el HP y se le añade la debilidad al sueño. Por lo demás, seguiría siendo igual a Sakuyamon, exactamente igual para ese Engraymon mutante, que fue el primer Digimon de este tipo que salió en el juego. Tendría un poco menos de HP y se le añade la debilidad al sueño. En el caso de Hércules Cauterimon, que casi no se le ve tan oscuro que lo han pintado, la vida también sería inferior, aunque en ese caso no se notaría tanto, ya que el nivel de HP Hércules Cauterimon ya está bastante por encima de lo que es la media y, por lo tanto, su disminución lo seguiría manteniendo por encima de lo estándar. Y se le añade la debilidad a la confusión. En el caso de la mutación de Dianamon, lo mismo, baja el HP, aunque en ese caso sí que pasaría a estar por debajo de lo estándar, y se le añade la debilidad a la parálisis. Creciamon exactamente el mismo caso que Dianamon, baja el HP y se le añade debilidad a la parálisis. Y finalmente os presento al mejor de los Digimon mutantes, que sería la mutación de Leviamon. Es un muy buen Digimon, lo cual podría esperarse, ya que Leviamon ya es un buen Digimon, y con esta mutación perdería un poco de HP, pero no afectaría mucho porque el nivel de HP de Leviamon ya es bastante elevado, con lo cual seguiría siendo un HP elevado. Y además, podríamos conseguir que no tuviera ninguna debilidad, y es el único caso en el que no se le añade ninguna debilidad extra a las condiciones anómalas, aunque sería complicado porque Leviamon ya es débil a la parálisis, el sueño, la confusión, aturdid, y es resistente al veneno y la muerte instantánea. Con lo cual solamente queda el bloqueo de skill, y si lo hacían débil a esto ya sería demasiado, así que lo tiene en otro bloqueo de skill. Por lo tanto, muy buen Digimon, el mejor de los mutantes hasta el momento, y muy buena opción para el Coliseo. Igual que lo están bien, Leviamon. Ahora bien, mi opinión sobre los Digimon mutantes es que solamente valen la pena si el Digimon original ya era bueno, porque en los demás casos sí que es verdad que mejoran al tener una debilidad menos, pero en la casa del Coliseo lo que os van a matar no solamente son las debilidades, sino también los elementos a los que tenéis neutro. Porque si viene un Samudramon sin ninguna debilidad, pero un Belzemon le va a causar un gran daño de todas las maneras. Así que, tener en cuenta esto. En el caso de Leviamon ya era un buen Digimon, y con esta mutación aún destacaría más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!